Y hoy en nuestra sección de la cápsula política presentamos las tres razones que deben de votar al Senado de la República por José Vicente Carreño. José Vicente Carreño, ¿cuál es su primera razón que los araucanos deben de votar por usted este 13 de marzo? Porque vivo en Arauca, soy de Arauca y me mantendré en Arauca. Un senador para el Departamento de Arauca. Carreño, ¿cuál es la segunda razón que deben de apoyarlo a usted en las próximas elecciones al Congreso? Porque considero, y los araucanos consideran que hemos hecho las cosas bien y que Arauca necesita una representación en el Senado. Lo hemos tenido solamente en Cámara y cuando llegan los proyectos del Senado se caen porque no hay quien nos defienda. Los senadores que han venido a llevar votos de Arauca no nos defienden. Hoy Carreño pretende que dos congresistas de Arauca X lleguen a la Cámara pero su miembro le van a condensar al Senado. Para lo que hagan los dos representantes de Cámara, yo los puedo respaldar en el Senado y hagamos un equipo fuerte por Arauca. Casanaro lo hizo porque Arauca no tenemos con qué. ¿Y cuál es su tercera razón que los habitantes del Departamento de Arauca deben de darle su voto este 13 de marzo? La tercera razón se la voy a decir con una frase de una filósofa de Arauca. Dijo la dueña de una estación de servicio de Arauca, dijo al menos este pingo viene y se gasta el sueldo en Arauca. Razón de peso, vivimos en Arauca, pagamos impuestos en Arauca, tengo mi familia en Arauca y vivo en Arauca. Pero además, además, yo pienso que Arauca no la pueden seguir estigmatizando. ¿Por qué tener un senador prestado cuando podemos tener una persona de la región? Yo soy un aucano, llevo 32 años de mi vida viviendo en esta hermosa tierra. Centro Democrático, número 17 al Senado de la República. Arauca merece su propio senador.